Hola amigos canarios, hola mi youtube, que tal, como estais, porque bien, como siempre, aquí estamos esperando reyumilia, eh, alaba pájaros, como siempre, como se llaman los cuarenta, como vamos, mirad, tu utilizo, sale de baño blanqueante y champú, champú de pineta, mira cuánto utilizo, pues mirad, yo soy un chorrocito, mirad, ahí, sale de baño para que le deis de la tuación a pluma, que ya lo veis, no veis, wow, pues vuelve a que alimenta, champú de pineta para quitarle la mierda y no vacía en blanco, no en blanco porque me gusta lavado completo, para quitarle toda la porcidad, mirad, que lo que primero hago, acá se le entra, este que abre con punto, por ejemplo, es una amarilla, una blanca y tenso, de pluma larga que ya tenga la apertada, que lo que primero hago, quitarle la anilla, como la quito, yo esto ni le tiro para atrás porque remanda haciendo ahí unos pocos, le corto la anilla, eh, fuera la anilla, primero, punto que paro es, el 815, lo apuntamos por aquí, mirad, que ahora lo apuntaremos 815, ¿vale? Mirad, quiero que primero hago, revisarle que tenga la pluma, esto está muy sucio, pues lo que tenemos, esto es agua templada, eh, templada, templada, mira, todo esto es de pluma, empezamos a limpiar la concha, me paga para que vea la gente, sobre todo las patas que están muy sucias, la anilla, lo ves, mirad, ahí, me atorparo menos la cabeza, menos la cabeza, en un pesado, me empiezo a lavarlo, sobre todo por las patas, eh, patas y anillas, mirad, por ahí, me doy muy bien que entre el shampoo, el shampoo que entre, por aquí atrás, con un pinche, mirad, es un pinche, este me pongo mal, este me ha tirado, este me ha tirado, este me ha tirado, este me ha tirado, este me está roto, con un pinche medio en condiciones, lo ve, mire, lo ve, es el pinche que tenía en la punta, es estaba roto, es el que tirarlo, ya lo ha dicho dos veces, este por aquí, le limpio por aquí, le limpio la anilla, muy bien, le limpio las patas, sobre todo la parte de abajo, lo ves, mirad, 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 ahora como van las patas, lo ves, mirad, el cambio que ha dado la anilla, el 815, ahora la otra, la otra pata, cogemos, cabeza, eh, le damos con el shampoo por la cabeza, por la cabeza, mirad, el shampoo por la cabeza, el tirado por aquí, también por el pecho, que se limpie, eh, que el agua sale sucia, eh, porque está el paro bastante sucio, eh, le damos bien, sobre todo a las patas, pata y uña, pata y uña, a la cola, que si hace falta, saca la cola, le veis por aquí, si veis que el resto de mierda, terminamos, eh, metemos, sale de baño, para que hidraten lo que es lo que es la pluma, lo mismo, lo metemos, sale de baño, metedos si queréis, si son muchos, unos guantes, porque yo utilizo guantes, la verdad, son tantos, mirad, y se hidrata la pluma, mirad, lo ves, la pluma como se hidrata, ahora está, nos matamos a, le damos por aquí, y ahora me gusta darle dos baños, para sacarle lo que es el shampoo, que el shampoo, mirad, 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 por ahí, toda la mierda que ha salido, ahí, le damos por aquí, limpiamos, a ver, ahí, huele ahora que alimenta, y ahora lo metemos, en el primero, en el agüita, lo limpiamos, le damos por aquí, para que, porque, para quitarle la mierda, mira como va saliendo, de los sales de baño, porque no quiero que se azule, cuando veis, para los azules, en los concursos, son de estos productos, lo ves, mira, se va, no sé si lo llegáis a ver, pero se va, el agua se pone en color azul, y después le doy, otra vez, con agua tibia, para que, para que no quede nada, y ya con este, decir, que le doy un repasito, lo peino, más o menos, por ahí, diré que el animal sufre, no sufre, pero bueno, mirad, mira la cola como queda de blanca, lo veo, no, estoy muy contento con el resultado, podemos hacer aquí, y mirad, ahora con el paro, para que lo veáis, no está preparado, mirad, como lo volteo yo, esto está sucio, un momento, esto debe de estar caliente, un momento, uno por aquí, y el otro, aquí, doble, siempre pongo doble papel, tomo lo limpio, papel, doble paro, como si fuera un rollito primavera, y tiro para atrás, mirad, que le he quitado todo a la humedad, otro, otra vez, doble rollo, de papel absorbente, ahí, y ahora, otra vez, doble rollo, lo hago cuatro veces, con doble papel, ahí, y este, aquí, ahí, que hago ahora, le cobro las plumas, porque si no se me dalean, las pongo piezas, y este de aquí, lo puntamos, que es el, ciento, ochocientos quinto, lo metemos, mirad, ahora con los estos de aquí, los que van ahí a concurso, lo veis, están ahí, uno medio terminado, todos están acabando, ahí, lo dejamos, el huequecito, lo dejamos, cerramos, y ahí está, y así, como se graba lo, así, es como se graba lo, como yo, limpio la ave, cada uno que limpe, como sea que limpiar, y ya está, también después, están en el ave, que sea mejor o peor, y ahí está, señores, os voy a cortar, hace un video corto, os voy a dar con las pantuflas de, señor de la jungla, que por cierto, me están gustando mucho, y muchísimas gracias, espero que tengamos suerte, y hasta otra, amigos canarios, hasta otra en YouTube,